Para Deporte Estelar, Derecho y Deporte Peruano, el Regional Estelar, estamos con William Mimbella. Bienvenido a Guaral, en primer lugar, y desharte un exitoso año futbolísticamente este año. Gracias, gracias. Bueno, gracias en particular, buenas tardes, y agradecerle a la gente que me ha recibido muy bien, al club que me ha recibido muy bien, y espero retribuir eso, ¿no? La gente guaralina se pregunta, ¿con qué propuesta llega Mimbella a la Unión Guaral? La mejor, es la mejor, es la mejor, yo siempre donde he estado entregado al 100, y esta no va a ser la excepción, creo que, como dije, es un reto muy grande mi carrera, es la primera vez que voy a jugar segunda, y espero volver a este equipo donde debe estar, ¿no? ¿Las características futbolísticamente de William Mimbella? No, yo creo que es un poquito encarador y, bueno, remate de larga distancia, ¿no? Que toque los que mayormente estoy acostumbrado. Pero, ¿dónde habitualmente te acomodas, no? De 10, yo siempre juego a 10. ¿Con la zurda prohibidiosa? Algo. ¿Qué tiene de conocimiento de la Unión Guaral? Nada, hay muchas, muchas personas muy buenas, la gente es muy cariñosa, la gente es muy hincha del equipo, y esperemos que siga así, ¿no? O sea, después de lo que pasó con la pandemia, esperemos que la gente ahora vaya y nos apoye, a todos, y, como digo, lograr el San Sabacenso, que el club ya se lo merece por los años que viene haciendo y no se le ha permitido dar, ¿no? El grupo humano que te has integrado, ¿cómo lo es? Sí, muy bueno, muy bueno. Son todos muy buenos chicos, con hambre y con ganas de dar siempre ese pasito adelante, y esperemos que sea así, ¿no? O sea, creo que yo soy un jugador más acá, vengo a apoyar a ellos, a ayudarlos a lograr eso que queremos, lo que nos hemos propuesto en el primer día de entrenamiento, y nada, vamos para eso, estamos trabajando bien y estamos todos bien para afrontar ese gran reto, y esperemos, como te digo, de acá a octubre celebrarlo. ¿Qué palabras finales para toda la afición guaralina? Sí, sí, bueno, invitar, como le digo, ya lo dije una vez, invitar a toda la gente que nos apoye, que vayan, que disfruten, después de mucho tiempo se va a volver a vivir esta fiesta, y esperemos que vayan, que disfruten, que nos vean jugar, que en realidad sí, que vaya toda la familia el 27, ¿no? Así que esperemos, los espero a todos allá, y a todo guaral, y a los que son hinchas fuera de guaral, que vengan y alienten al equipo. Gracias. Listo.